50 preguntas igual le hicieron, tanto a Grupo Clarín como al gobierno. La verdad que la rompió Lorenzetti, hay que decirlo. Repreguntando y repreguntando e incomodando fundamentalmente a algún que otro votado de Grupo Clarín, que por momentos... Y después un laburito más si quiere venir a hacer... Estaría bueno que venga. A preguntar a la gente. Estaría bueno que venga a repreguntar. Una buena función en este caso la de Lorenzetti. La verdad que fue apasionante porque hoy se pudo ver el choque cuerpo a cuerpo de dos gigantes de poder, de dos actores de poder que hace mucho que se están disputando esto que es el artículo 45 y 161 de la ley de medios. A ver, para bajarlo al llano, tres discusiones básicas, Rolando. Primero, si Clarín tiene que vender los medios. ¿Está en riesgo la libertad de expresión del Grupo Clarín? Esta fue la primera pregunta, ahora te voy a decir que contestaron ambas partes. La segunda, ¿Clarín es un monopolio? Sí o no, o hay posición dominante. Y la tercera es, ¿por qué el gobierno dejó que Clarín se constituyera en un monopolio o en una posición dominante? Sobre la libertad de expresión del Grupo Clarín, obviamente no se pusieron de acuerdo. La respuesta a Clarín fue, nosotros necesitamos ser grandes, necesitamos tener... La respuesta es un poco caradurezca, necesitamos ser poderosos para garantizar nuestra libertad de expresión. Absolutamente. Nosotros necesitamos que el holding sea grande para garantizar nuestra voz crítica. Palabra más, palabra menos. Esto fue lo que respondieron Cassino, Alejandro Carrió, los abogados y los economistas de Clarín, o sea, necesitamos ser fuertes para tener libertad. Y el gobierno respondió, a ver, Cablevisión puede tener el 35% del mercado de cable y van a seguir siendo fuertes. Y el segundo que tiene, el 22%, no se funde. O sea que hay que ser fuertes para tener libertad de expresión, era más o menos lo que respondían Sabatella, la abogada de la AFCA, etc. Y hasta en un momento Sabatella le dice al Grupo Clarín que si Clarín se adecúa, de alguna manera van a tener, TN, Canal 13, FM 100 y la compañía de cable desinvertida, pero con un 35%. No la mitad. Menos. Tienen el 45%. Teniendo el 35% del mercado de cable, que es el nuevo topo de la ley, está bastante bien. Bien, no es posición dominante, pero... O sea, lo que ellos no quieren ceder es un, ¿cuánto? 10%. Un 10%. Que es mucho en términos de plata. Es mucha plata porque no hay nadie que tenga un 10% del mercado de cable. La clave de la facturación del Grupo Clarín es la fusión Cablevisión Multicanal autorizada por el doctor Moreno, que recién, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que recién lo citamos, obviamente por Néstor Kirchner en el año 2007. Sin esa fusión no se podría haber dado esta posición dominante del Grupo Clarín, pero bueno, están arrepentidos.